Música Abremos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria, a continuación el diálogo con el gobernador de esta provincia, Juan Manuel Urtubey, que destaca a continuación la importancia de este cultivo como dinamizador de la economía provincial. Música La principal actividad económica que tenemos en la provincia, el principal impacto social lo vemos en el tabaco y eso para mí realmente es un orgullo grande, ver cómo este pueblo se sobrepone a las dificultades, a los problemas y vamos para adelante. Este es un sector que además produce un cultivo que está bastante cuestionado en el mundo y sin embargo se abre camino y le da sustentabilidad a toda esta región. Sí, es el principal actor económico y social de esta región y uno de los más grandes de la provincia y eso obviamente nos obliga a nosotros a entenderlo. El Fondo Especial del Tabaco también cumple una función importante. Sí, bueno, estamos viendo de qué manera bien administrado logramos buenos resultados. La idea es seguir creciendo en superficie, en volumen. ¿Cuál es la postura que tiene el gobierno con respecto a este cultivo? Nosotros vamos a seguir acompañando al sector productivo y particularmente a través de la Cámara del Tabaco que se van fijando políticas y bueno, juntos vamos llevando adelante las políticas públicas. Como resultado del trabajo conjunto entre el sector tabacalero representado por sus instituciones, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Salta y el INTA se ha llevado a cabo un proyecto para que pequeños productores de áreas tabacaleras puedan desarrollar el puro salteño. Conversamos con uno de sus mentores, el técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Ramón Saavedra. La verdad que es un orgullo muy grande ver que hoy la gente ha podido comprobar que el esfuerzo de 6, 5, 6 años de trabajo ha dado su fruto. Si bien es cierto, el proyecto todavía no está terminado porque nos faltan algunas cuestiones como ser lo económico, digamos el costo, la parte comercial, pero sin embargo estamos incursionando en la venta de los puros en manera informal, digamos, porque están sondeando el mercado para ver si son aceptados. No, no es una cuestión comercial, sino de aceptación. Hoy te puedo decir que gracias a Dios hay una aceptación muy elevada. Han habido, obviamente en esta etapa, algunas objeciones, no a la calidad de los puros, sino quizá algún impedimento para fumarlo bien, para que corra el aire, para que se encienda bien, pero te diría que en un 90 o 95% están muy bien. Las personas que se han capacitado años anteriores, hoy han formado un grupo de trabajo liderado por el capacitador, el IESER Velázquez, donde están haciendo su cigarro y están llevando a la venta ya un producto terminado y muy bueno. Yo no fumo, pero ahora he aprendido a pitarlo, me enseñó el maestro cubano, y realmente son muy agradables, suaves, son muy agradables en maridaje con los vinos, la coca misma, el café. Este es un producto que hoy sí me siento totalmente agrandado, como decimos acá nosotros, porque la gente está haciendo un buen puro y pensamos que para el año que viene este grupo de trabajo que te mencioné formarán un microemprendimiento, se inscribirán, tendrán su marca y podrán ya incursionar en el mercado formal con todo el peso de un buen puro que hoy lo puedo decir a boca llena. Todos los insumos de este cigarro son salteños, el tabaco, las láminas son todos salteños. Bueno, vos sabés, alguna vez te lo comenté, acá no hay moldes para hacerlos puros, son todos de centroamericanos, pero hemos podido conseguir carpinteros que ya lo están haciendo. Lo estamos probando, están muy bien, no generan falla en los puros y la variedad de tabaco son todas los que alguna vez se hicieron acá en Salta, los tabacos criollos, criollos salteños, criollos correntinos, criollos argentinos, criollos, misioneros, son los que entran en este puro. Acá la diferencia de todos los puros que se hacen en la Argentina, que es Misiones, Corrientes, Tucumán, algo en Santiago del Estero, son de una sola variedad de tabaco. Nosotros tenemos en este puro tres variedades de tabaco y sus distintas partes de la planta. Y son tabacos que se han hecho ya acá y hemos recurrido al INTA, al Banco del Germoplasma, sacar semillas y recuperar esas plantas. Hoy esas plantas están en manos de los productores, los que se hacen los puros estos, y lo único que hacemos, el proyecto ahora, es dar el lugar donde se acondiciona, porque el tabaco vos lo cosechas, lo secas no como el Virginia, lo cosechas, lo secas al aire, lo curas al aire, 40, 45 días. De ahí se los clasifica, se los selecciona y se los fermenta. Ese es otro proceso de unos 40 días también. Y después viene el estacionamiento del tabaco, que es como se hace los vinos, digamos, cuanto más estacionado, mejor. Se depuran todas las cosas indeseables que pueda tener el tabaco. Eso que vos fumás y te pica, bueno, eso desaparece en un buen tratamiento del tabaco. Hoy ya te puedo hablar que todo está en Salta, todo lo hacemos en Salta, desde los moldes, el tabaco y la mano de obra. La mano de obra es un valor agregado, que esto es el meollo de todo el proyecto, el valor agregado que tiene para la familia tabacalera de Salta. Con muy poquito tabaco se hace una gran cantidad de puro que tiene un valor importante, de valor agregado, y pueden trabajar en su casa. La familia que se dedique a esto, la mujer, generalmente la mujer, pero hay hombres muy capaces también que lo han hecho, que lo están haciendo, y lo pueden hacer en su casa, en sus tiempos libres, qué sé yo. Es un complemento social, un valor agregado importante, y un complemento cultural. Yo le hablo de valor agregado social, porque es respetar la cultura de la gente en hacer lo que saben hacer. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.yahoo.com.ar Por su atención, muchas gracias, hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria. Salta Agropecuaria.